Iniciamos sacando una división por mitad de ceja y la bajamos hasta la oreja. Luego este cabello lo dividimos en dos partes y cada una la sujetamos con una liga. En el otro lado también hacemos esta división por mitad de ceja y la bajamos hasta la oreja. Y este cabello lo dividimos en dos y sujetamos cada mechón con una liga. Y el cabello de atrás lo sujetamos con una liga en forma de coleta alta. Ahora tomamos la coletica de la parte de arriba, la dividimos en tres y comenzamos a tejer una trenza. De la sección de la derecha sacamos un cadejo delgado y tejemos. Así sucesivamente siempre del mechón de la derecha sacamos un cadejo. Gracias. Continuamos tejiendo la trenza de esta forma hasta llegar a la altura de la coleta de atrás. Después continuamos tejiendo la trenza normal unos pasos más pero sin sacar cadejos. Y acá la sostenemos un momento con una pinza. Enseguida tomamos la siguiente coletica, igualmente la dividimos en tres y comenzamos a tejer una trenza a la cual le vamos agregando los cadejos que le sacamos a la anterior. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y así nos va a quedar una trenza escalera. Al terminar de agregar los cadejos continuamos tejiendo la trenza unos pasos más. Al final las sostenemos un momento con una pinza. Luego retiramos la pinza de las trenzas de arriba y la sujetamos de esta forma por encima de la coleta. Después retiramos la pinza que sostiene las trenzas de abajo y la sujetamos por debajo de la coleta. A los lados las fijamos con ganchos negros. Posteriormente sujetamos con una liga a la coleta tanto las trenzas de arriba como las de abajo. Ahora de la parte de debajo de la coleta sacamos un mechón y lo enrollamos alrededor de esta para cubrir la liga. Y con la ayuda de la aguja Totsi cruzamos la punta hacia abajo. Finalmente para decorar el peinado le agregamos un gancho con una flor en cinta. De esta manera nos queda este lindo peinado recogido con trenza escalera ideal para lucirlo en cualquier ocasión. Espero que te haya gustado el video. Si es así regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Hasta pronto.